bienvenidos a la hermosa ciudad de la fortuna pues ahora les voy a explicar un poquito de la fortuna vamos a conocer esta hermosa ciudad pueblito que tengo entendido que su población aquí es de 20 mil habitantes aproximadamente este lugar antes era tan turístico como lo es ahora la verdad es que hay demasiado turismo extranjero muchos europeos muchos gringos hay muchísima gente de otros países justamente en este pequeño espacio de costa rica que tiene muchísimo que ofrecer la verdad está muy bonito aquí está muy verde hay muchas actividades ahora vayamos con otro punto muy importante que es el transporte cómo llegar hasta la fortuna en mi caso yo ni si me bajé de costa rica en manuel antonio que es en la parte del pacífico y la fortuna se encuentra en el noroeste y son más o menos cuatro horas yo no sé manejar y si supiera tampoco rentaría un carro porque me salía tal vez muy caro porque nada más yo absorbería ese gasto así que mi otra opción más económica y la más segura era contratar un servicio de transporte compartido me costó 57 dólares el servicio de transporte se llama interbus les voy a dejar la página en la descripción del vídeo además de que duras cuatro horas más o menos en llegar desde manuel antonio a la fortuna les aconsejo bastante que se tomen alguna pastilla si es que son promesos amareos porque demasiadas curvas y es un viaje largo y antes de que se me olvide ese mismo servicio de interbus lo tomé de la fortuna a san jose costa rica así que también si buscas un transporte que te lleve de san jose a la fortuna o a diferentes puntos del país créanme que les va a servir bastante este servicio de transporte es muy bueno es rápido llegas sano y salvo que es lo importante y una vez estando dentro de la fortuna vas a tener servicio de uber vas a tener servicio de taxis no vi como tal camiones dentro de la ciudad veía que más bien eran camiones como foráneos que venían de otras ciudades a la fortuna como tal uno interno no vi pero hay un servicio de transporte que me funcionó muchísimo para ir a los diferentes puntos de atracciones dentro de la fortuna como lo es el volcán arenal como lo es la cascada también los hot springs por todos estos puntos pasa este servicio de transporte que se llama easy hope y te cobra 3 dólares por ride por así decirlo por parada por ejemplo si yo voy de la fortuna a la cascada tengo que contratar dos ride porque es el que me lleva y el que me trae así que serían 6 dólares y además tienen horarios tienes que planear muy bien qué lugares vas a visitar primero y cuáles después yo te aconsejo que empieces por las más lejanas y poco a poco te vayas recorriendo así que éste también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo cheques y revises sus tarifas pasemos ahora al hospedaje yo me quedé en el hostal de selena como les he dicho en otros vídeos a mí me encanta muchísimo este hostal una porque tiene todas las facilidades para poder trabajar en línea sin ningún problema el internet siempre es muy bueno tienen cocina tienen espacios de coworking las habitaciones están bastante cómodas a pesar de que comparto espacio con más personas pero es para reducir gastos pues la verdad es que a mí me beneficia bastante y yo duermo muy muy a gusto creo que ya se los he explicado en otros vídeos me vino un paquete de colif de hecho si se van al vídeo de manuel antonio en la guía completa de manuel antonio ahí les explico de mi estancia en selena me costó 954 dólares porque fue una temporada muy alta que es semana santa y semana de pascua desafortunadamente por eso subió muchísimo muchísimo el precio pero si no me hubiera seguido por mitad o menos la verdad regularmente en temporada baja si están como entre 300 400 dólares un mes es decir 30 noches y tienes todas esas facilidades que les comenté espacios de coworking internet descuentos en restaurantes también descuentos en actividades que también realiza el mismo hostal nada más es como un pequeño paréntesis yo me quedé en ese hostal por si quisieran tomar ese dato por si también están trabajando en línea y quieren asegurar un muy 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 buen internet pues definitivamente es el inna ahora sí traete papel y lápiz porque ahora si vienen las recomendaciones de todo lo que puedes hacer en la fortuna empezando por subir al volcán arena ojo puedes subir hasta cierto punto hay senderos que te conectan como a un mirador pero hasta ahí, más arriba no, porque es un volcán activo. Aunque su actividad cesó como en el 2010, ya no es tan activo como antes, pero pues quien quiten una de esas, diga, hoy se me antoja estar activo. Y pues no, para evitar situaciones tristes, mejor hagan caso al señalamiento y solamente hasta la parte indicada, ahí es hasta donde pueden subir y listo. Segunda actividad, la cascada de la fortuna. A mí me encantó, me fascinó. Es un espectáculo natural, una cascada de 70 metros de altura. Ha sido una de las experiencias más bonitas ahí en la fortuna. Si no has visto el video visitando ese lugar, te aconsejo bastante que vayas a verlo. Por acá va a salir el link o si no, vete a mi canal y ahí, búscalo y te voy a dar más información de este lugar. Si mal no recuerdo, cobran 18 dólares la entrada al extranjero y abre de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Número 3. Tours de café y chocolate. El café en Costa Rica está muy, muy bueno. Al igual que el chocolate, te aconsejo bastante que vayas a alguno de los tours que hay ahí dentro de la fortuna. Yo, por ejemplo, tomé uno en Northfields. A mí me fascinó. La verdad, fueron dos horas y media más o menos de mucho contenido educativo y mucho estar probando café, chocolate, caña de azúcar. La verdad, a mí me gustó muchísimo ese tour. Se los recomiendo también demasiado. En la descripción les voy a dejar el link del lugar y la ubicación y todo lo que tienen que saber. También les comparto el link del video cuando fui a ese tour, que la verdad está muy, muy padre. Y se los recomiendo ampliamente. Número 4. Serían las aguas termales. Uff, qué joya, qué joya en las aguas termales. Que para qué se los cuento, mejor véanlo ustedes. Esta actividad es totalmente gratuita. Vale bastante la pena. Hay un hot spring que me recomendaron mucho, que es el de Tabacon. Bueno, cuesta 80 dólares el day pass. Y pues tienes que reservar como con tres semanas o un mes de anticipación. Yo intenté hacerlo a mitad de semana y ya no había lugar. Así que error, que lo recomendaron bastante. Pero aquí está súper bien. O sea, digo, tal vez no tienes una vista guau. Pero está muy bonito. El agua está muy rica. Y la verdad es que esta parte está muy preciosa. Hoy les voy a mostrar la parte que yo estoy viendo y la que les digo que no está tan chida. Pero en general, este río está muy bonito. Muy bien, allá a lo lejos está el letrero de Tabacon. Es el de Hot Spring Luxury que les comentaba. Que está muy nice, muy fino. Pero si vienen unos metros más por acá abajo van a encontrar esta cadenita. Y aquí ustedes pasan sin ningún problema. Y por acá está el Hot Spring abierto al público. Es totalmente gratuito por si les interesa venir. Yo sé que no se ve muy agradable la entrada. Pero créanme que vale muchísimo la pena este lugar. Por aquí van a bajar para entrar al río, al Hot Spring, a las aguas termales. Nomás con mucho cuidado porque está resbaloso. Y también si cruzan por ahí, está muy resbaloso. Así que siempre con precaución. Son aguas termales. Y está muy caliente el agua. Súper recomendado. O sea, para venir a relajarse, disfrutar con la pareja, amigos, de hacerse un picnic. Está muy rica el agua. Solo que para bajar es un rollo. Tengan cuidado para bajar y encontrar lugar. De hecho, está un poquito escondida la entrada. Es cuestión nada más de que preguntes con la persona que te trae por dónde puedes entrar. Nadie te va a cobrar la entrada. O sea, es totalmente abierto al público este lugar. Yo que soy bien friolenta. Esta agua está deliciosa para mí. Esa es la parte que les digo que no está tan cool. De ahí en más, todo está súper bien. Y miren, el señor está súper cómodo ahí. El chorrito le está cayendo bien rico. La corriente está un poquito fuerte, no les voy a mentir. Pero está muy, muy agradable. El agua, muy rico. De hecho, por allá arriba pasan los barros. Ahí se alcanzan a ver. Literal estamos debajo de la carretera. Por eso ese puentecito. Pero es lo único tocado por el hombre prácticamente. Porque todo esto es totalmente natural. Yo me puse bloqueador pensando que tal vez iba a haber mucho sol. Pero hay demasiados árboles. Así que es un mega plus. Casi no pega el sol. Como recomendación, nada más tienen pendientes de que no esté muy nublado. O chequen el clima de que no vaya a estar lloviendo. Porque cuando llueve, luego aumenta o crece mucho la corriente del río. Y eso crece en cuestión de segundos. Y si veo que empieza a llover, mejor salirme lo antes posible. Así que traten siempre de ser como el uno a orillita. O no irse tan hasta abajo. Porque también no sabemos qué animales haya. Qué tipo de animales haya por esta zona. Y pues Manuel a estar siempre al pendiente. Vine a caminar aquí por este puente. Por debajo del puente. A ver qué tal se ve. Y acá hay otra zona donde hay más gente todavía. Se ve súper bien. Está súper clarita el agua y está bien calientita. Está muy, muy rica. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Verdad que se ve muy rico? Digo, no tendrás la mejor vista. No tendrás tal vez meseros o el restaurante ahí a un lado. Pero la verdad, el agua es sumamente calientita. Está deliciosa. Creo que llegamos en el número 5 ahora sí. O 6. Creo que 5. Definitivamente tienes que darte una vuelta por el centro de la fortuna. Hay muchísimas cosas que hacer ahí. Hay cafés, hay chocolaterías. También en el centro vas a encontrar muchas agencias de tours. Así que si no tienes ni la más mínima idea y no te gusta ser de las personas que voy a planear con tiempo esto y eres más de las aventadas de que en el momento llegando, eso ahí veo que hago. Pues ahí vas a encontrar muy buenas opciones para hacer recorridos alrededor de la fortuna. Y realmente la fortuna es una ciudad un tanto pequeña. Si pudieras recorrerla caminando, tal vez. Y si lo tuyo es el deporte y la aventura extrema, definitivamente en la fortuna vas a encontrar muy buenas opciones. Porque hay muchísimos tours y parques que te ofrecen rafting en aguas rápidas, tirolesas, puentes colgantes, rappel, pasos a caballo y paddle en la laguna arenal. Y la verdad vas a tener una opción muy amplia de este tipo de actividades en la fortuna. Creo que el número 7, creo que sí, es senderismo al Cerro Chato que venía siendo un volcán que ya es inactivo. De hecho es el hermano, por así decirlo, del volcán arenal. Pero este ya es inactivo y de hecho tiene una laguna en su cráter. Otra opción es el lago arenal. Es un lago artificial que está a 18 kilómetros de la fortuna. Y esta laguna es de alrededor de 90 kilómetros cuadrados. Pero este te la recomiendo si vas a Monteverde porque te queda como de paso. Y pues si no vas para allá, pues ya es tu decisión si quieres ir a visitar esa laguna. Pero tienes la verdad muchas opciones más cerca de la fortuna. Pero lo dejo ahí por si quieres. Otra interacción también muy bonita que no te puedes perder y es totalmente gratuita. Y se encuentra a un kilómetro y medio más o menos del centro de la fortuna. Es el Salto River. Que es un río que pasa muy cerca o más bien como en la entrada de la fortuna. Y es totalmente gratuito. Que justamente el agua de ese río proviene de la cascada de la fortuna. Así que va a estar muy refrescante si es un día de calor. Definitivamente tienes que ir ahí. Y la última opción que te voy a recomendar es contratar un guía para que vayas a ver el avistamiento de los perezosos de la vida salvaje que hay en Costa Rica. Que la verdad tiene una gran variedad de animales en todo el país que me dejó impresionada. O si tienes planeado ir a Manuel Antonio, pues la verdad yo te recomiendo mejor que lo veas en el parque de Manuel Antonio. Hay más variedad todavía. Pero si no están tus planes ir hasta allá, bueno, entonces en la fortuna sí o sí tienes que contratar ese servicio. Ahora sí, ya vimos transporte, ya vimos hotel, ya vimos todas las actividades que puedes hacer en la fortuna. Otro punto muy, 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 muy importante que debes de tomar en cuenta es que si tú no eres de Costa Rica, te recomiendo muchísimo que compres un seguro de viaje. Yo tuve una muy mala experiencia en Costa Rica porque me enfermé y me salió muy caro el servicio médico. Como les dije, cobran en dólares allá y pues... La verdad me salió muy costoso, tanto el medicamento como ir a ese hospital. Yo la verdad ya me sentía muy mal, así que dije, pues ni modo, es eso mi salud y pues preferí mi salud definitivamente. Pero pude haberme ahorrado un buen dinero si hubiera contratado un seguro de viaje. Creo que este consejo no está por demás. Saca presupuestos, hay muchos servicios para viajeros y tal vez te puedes seguir barato si es que lo contratas con tiempo. La mejor época del año para visitar la fortuna Costa Rica, pues definitivamente depende de ti y de tus gustos. Porque la época seca va de diciembre a mayo más o menos. De mayo a noviembre es la temporada de lluvias. Es una decisión muy personal. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Si te gusta la lluvia, pues vente en el verano. Y si no, pues en el invierno. Y realmente en la época en la que fui no sentí para nada calor. Estuvo muy a gusto el clima y me gustó muchísimo ese destino. Para mí de mis favoritos en Costa Rica. Si su sustancia va a ser muy larga y necesitan datos o internet, yo decidí comprarme un chip de la compañía de Colby. Y la verdad me sirve bastante y tuve cobertura en todo Costa Rica. O al menos en todos los destinos en los que estuve en Costa Rica, me funcionó bastante esa compañía. Y ahora sí, últimos consejos para ir cerrando este video. Por si llegas a hacer excursiones a los cerros, a las montañas, al volcán, nunca estaré más repelente por los mosquitos. Sobre todo en temporadas de lluvia. Y como última recomendación, seamos conscientes a la hora de visitar estos lugares. Respetemos el espacio y el hábitat de los animales. Y no tiren basura, por favor. En esos espacios tan bonitos que nos regala este hermoso planeta en el que vivimos. Y pues nada, espero les haya servido esta información. Nos vemos en un siguiente video. ¿Dónde? No lo sé. Pero suscríbanse para averiguarlo. Adiós.